Cuando hablan de lenguaje inclusivo, a esto me refiero, me pongo de pie para este padre. Me emociona ver este tipo de videos en donde este sacerdote hizo su esfuerzo para poder aprender el lenguaje de señas y dar la misa y celebración de 15 años a esta bonita niña que pues está festejando su fiesta. De verdad que me da mucho orgullo y puedo tener fe otra vez en la humanidad ya que este sacerdote pues no lo hay tanto aquí en el país y vemos que sí, ya se está instaurando esto y espero de verdad y de corazón que más sacerdotes se sumen para que puedan incluir a todas estas quinceañeras y que puedan celebrar y entender lo que es la celebración de misa. Muchas felicidades a este padre.